Tras la muerte de Richard, el viejo, Harrison se dio a conocer parte del testamento del fundador de la Casa de Empeño, quien habría desheredado a uno de sus hijos. Originalmente, sus bienes iban a ser repartidos entre su esposa Joan Harrison y sus tres hijos Rick, Christopher y Joseph. Foto de Getty, quiero expresar mi amor y mi afecto por Christopher Keith Harrison, no obstante, para propósito de este testamento he determinado con toda intención y conocimiento novelar por él y su descendencia directa, refiere el documento. Hasta el momento se desconocen los motivos que le habrían llevado a sacar a su hijo de su testamento. Harrison murió el 25 de junio, tenía 77 años y luchó por varios años contra el mal de Parkinson. Connie N. Formación de Daily Mail El 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 ¡Suscríbete al canal!